Bueno, pues yo soy Antonia Fernández, trabajo en la Biblioteca del Hospital de Bellos Málaga y resulta que, bueno, que yo te estaba contando que no me iba a dedicar a las bibliotecas porque no sabía que esto era una profesión en realidad. La visión que yo tenía de las bibliotecas eran las de las universidades, que eran las que se pedía el libro a través de una ventanilla y aquello me parecía un horror, ¿no? Porque, en fin, tengo anécdotas de las bibliotecas universitarias de los años 80 o por ahí en la que, bueno, nos atendía una auxiliar administrativa, supongo yo, una auxiliar de biblioteca y resulta que, bueno, esto no lo iba a contar, pero ya lo cuento. Yo tuve un profesor que se llama Juan Antonio Ramírez, que era ya fallecido, que era un profesor de Historia del Arte y él siempre se estaba metiendo con la bibliotecaria, ¿no? Y con la biblioteca que teníamos en Letras, en Málaga, en aquel entonces. Y entonces yo la verdad es que no entendía por qué él protestaba tanto con la biblioteca de la Facultad de Letras. Total, que una vez se lo dije yo a la auxiliar de biblioteca que nos atendía por la ventanilla. Y entonces le dije, digo, pues fíjate, es que Juan Antonio Ramírez quiere entrar donde tenéis los libros. Ahí detrás. Y ella decía, pues que pase, porque aquí lo único que hay son libros. Y claro, aquello me resultó a mí muy chocante el tema de que, bueno, que él siempre estaba protestando por la biblioteca. Total, que ese fue el contacto que yo tuve con la biblioteca. Luego ya hice los cursos del doctorado y allí nos dieron un curso sobre biblioteconomía. Y aquello fue un horror para mí, porque nos contaron el formato del ISBN, del punto, guión, espacio, y digo, esta gente está loca. Total, que bueno, luego hubo otros aspectos que me gustaron de la biblioteca, pero, en fin, yo no pensaba que a mí me iba a gustar el tema de trabajar en la biblioteca. Total, terminé mi licenciatura, seguí trabajando en el hospital, pero trabajaba de auxilio de enfermería y salió, estaba preparando posiciones para un instituto y salió la plaza de bibliotecario en el hospital. Y salió porque, bueno, porque autorizaron la acreditación de formación MIR en mi hospital y necesitaban un bibliotecario allí. Total, que yo acedí con la información que había recibido de los cursos doctorados sobre documentación y eso, y bueno, y allí me presenté. Y fue en el año 93 cuando hubo una... cuando se celebró la IFLA en Barcelona, fue en el año 93, y entonces yo me fui a Barcelona. Y bueno, cuando llegué a Barcelona y vi la IFLA, yo quedé totalmente fascinada. Y yo dije, pues a mí esto me gusta y yo creo que esto es lo mejor que yo puedo hacer. Total, que decidí estudiar documentación y bueno, y me matriculé en Granada y bueno, y allí, bueno, decidí totalmente, total, que terminé haciendo documentación. Y luego, lo que fue genial fue encontrarme el tema del mundo de la información, del acceso a información alrededor del mundo sanitario. El acceso a información al mundo sanitario es todavía muchísimo mejor que la biblioteca en la facultad para mí, o por lo menos lo que yo conocía entonces de la biblioteca universitaria. Y bueno, y ha sido una cosa muy pasional, entre comillas, para mí. Y bueno, yo la verdad es que en aquella ocasión que fui a Barcelona, a la IFLA, pues nos dieron una conferencia sobre lo que iba a ser el futuro de la biblioteca. Y claro, me parecía una cosa tan de ciencia ficción, que nos hablaron que íbamos a trabajar con soporte insospechado, y yo no sabía a qué se refería. Y luego, pues la verdad es que comentándolo con colegas mías que compartimos aquellas jornadas, pues resulta que hemos estado viendo que, bueno, que quizás se referían a las cosas que están ocurriendo ahora, ahora, con la web 2.0, y con el acceso, y con los documentos, y con la edición de documentos, y eso. Y total, que estoy un poco feliz, y también, no sé. ¿De quién te iba a decir a ti que ibas a terminar siendo bibliotecaria? Bibliotecaria 2.0. Sí, además bibliotecaria, porque yo ya soy bibliotecaria de verdad. Porque yo durante mucho tiempo no he estado que estaba como bibliotecaria, sino que estaba como técnico de gestión documental, y eso también ha sido para mí una lucha profesional, entre comillas, ¿no? Porque yo siempre he reivindicado la profesión esta, y que, bueno, es una profesión en la que se necesita una especialización, unos conocimientos específicos. Y, bueno, la verdad es que trabajar en una biblioteca médica es un hándicap, porque trabaja con profesionales de la salud muy exigentes, y que tienen una cualificación profesional muy alta, que se dedican, además, a proporcionar los mejores cuidados y las mejores evidencias sobre los tratamientos y sobre... O sea, que me parece que es una rama de la profesión muy especial, muy bonita. Y, además, yo llevo mucho tiempo trabajando en el ámbito sanitario, y creo que todavía me queda mucho a mí que hacer. O sea, que tú ahora mismo estás satisfecha y contenta con el trabajo que desarrollas. Ahora mismo estoy... que creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, miro un poco para atrás, que yo empecé en el año 91 a trabajar en la biblioteca, y ahora, pues la verdad es que miro para adelante, y no sé si es un poco inquietante también, ¿no? Porque no sé muy bien cómo vamos a acabar, ¿no? Entonces, me gustan mucho las posibilidades que abren la web 2.0 para interactuar con el usuario, porque realmente a mí lo que más me gusta es tener una relación con las personas que necesitan el uso de la biblioteca. Y, además, tengo unos usuarios que son muy agradecidos con la... Ahora mismo, fundamentalmente, lo que hago es intentar enseñarles, pues, lo que creo yo que les puede servir para ellos recuperar información, la mejor información para su práctica clínica, investigadora y eso. Y no sé qué decir más. Nada más. Muy bien. Estupendo. Gracias.